Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología gente y el día de ayer fue presentado oficialmente el Samsung Galaxy Z Fold 2 La segunda versión del smartphone con pantalla flexible de Samsung Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las características de este dispositivo Y vamos a hacer un pequeño análisis para ver si realmente vale la pena comprar este teléfono Así que vamos a comenzar Bueno gente comenzamos hablando sobre el diseño de este teléfono Y como pueden ver en estas imágenes realmente si que tenemos un significativo cambio en este dispositivo Ya que no tenemos el notch que teníamos en la pantalla más grande cuando abrimos el teléfono en la parte superior Y también la pantalla de la cubierta tiene marcos mucho más reducidos Ya que en la versión anterior si que teníamos unos marcos que realmente eran innecesarios por así decirlo Como pueden ver en pantalla llegué a probar el Samsung Galaxy Fold Y mi experiencia si que fue bastante buena con este dispositivo Pero imagínense la que vamos a tener con este Samsung Galaxy Z Fold 2 Entrando ya un poco más en detalles técnicos En este tenemos una pantalla principal de nada más y nada menos que de 7.6 pulgadas O sea estamos hablando de una tableta Esta viene con una perforación en donde tenemos la cámara frontal Y también esta cuenta con una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz La misma que tenemos en el Samsung Galaxy Note 20 Ultra O sea que vamos a tener una muy buena experiencia con esta pantalla principal Ya la pantalla de la cubierta si que crece también significativamente Ya que hablamos de una pantalla de 6.2 pulgadas Además este teléfono viene con dual speakers O sea speaker estéreo Y también tenemos una bisacra mucho más resistente Hablando ya sobre el apartado de los internos Que es uno de los puntos que más les interesan a ustedes y también a mi En este tenemos al Snapdragon 865 Plus Y tenemos dos versiones de almacenamiento Una con 256 GB de almacenamiento interno Acompañada de 12 de RAM Y otra con 512 GB de almacenamiento interno con 12 de RAM Cabe aceptar que el almacenamiento de este teléfono es UFS 3.1 O sea que es bien rápido Y también este viene de fábrica con Android 10 bajo One UI 2.5 Hablando ya sobre el apartado de la batería Que es uno de los puntos también muy importantes Porque como estamos hablando de dos pantallas O sea una de 7.6 y otra de 6.2 O sea vamos a necesitar una batería bien grande para este teléfono En esta ocasión tenemos una la cual me desilusiona un poco La cual es de 4500 mAh con carga rápida de 25W Y también carga inalámbrica de 11W Y también este viene con carga reversible de 4.5W Me hubiese gustado que la batería sea menos de 5000 mAh Como vimos en el Samsung Galaxy S20 Ultra Pero al parecer Samsung tiene algo bajo la manga con este dispositivo Para hacer que la autonomía sea bastante buena Este viene con lector de huellas datilares en el lateral También tenemos acelerómetro, sensor de proximidad Y también es compatible con Samsung DeX En cuanto a las cámaras como pueden ver Tenemos un módulo de cámaras en la pared de acera Conformado por tres sensores Tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles Un sensor telefoto de 12 megapíxeles Y por último un sensor ultra wide de 12 megapíxeles La cámara de este teléfono es capaz de grabar video En 4K a 60 fotogramas por segundo Y ambas cámaras selfie del teléfono O sea la que está en la cubierta Y la de la pantalla principal Son de 10 megapíxeles Ahora bien gente ya hablando sobre Algunas de las funcionalidades Que vamos a poder hallar en este dispositivo Que son las que van a hacer que el consumidor Al cual está dirigido este dispositivo Compre el teléfono En este vamos a poder hallar una función llamada App Continuity Que por así decirlo es la continuidad Que vamos a tener con las aplicaciones en este teléfono Si estamos utilizando la aplicación de mapas En la pantalla de la cubierta Y abrimos el teléfono Esta aplicación va a continuar abierta En la pantalla principal Y se va a adaptar Esto como pueden ver en pantalla Va a dar una fluidez asombrosa A la hora de que estemos utilizando este teléfono Y me ha gustado muchísimo esa función También tenemos otra llamada Flex Mode Que la vimos también en el Samsung Galaxy Z Flip Y es que una vez tenemos el celular plegado Este nos despliega distintas opciones Dependiendo de la aplicación Para así poder tener una mejor experiencia Ya sea con aplicaciones nativas del teléfono O también aplicaciones de terceros Como YouTube Como pueden ver en pantalla Claro las aplicaciones de terceros Deben de estar optimizadas para este dispositivo Pero como pueden ver ya YouTube Está optimizada para este tipo de dispositivos Y en la parte inferior del teléfono Como pueden ver Nos brinda distintas opciones Para poder interactuar con la aplicación También algo que me gustó muchísimo De este teléfono Es el nivel de multitasking Que vamos a poder tener O sea vamos a tener la facilidad De poder tener hasta 3 aplicaciones Simultáneamente abiertas Y bueno gente ya por último Hablando ya sobre uno de los puntos Más importantes Que es el precio Y también los colores En que va a venir este dispositivo A este lo vamos a poder hallar En colores silver Metallic red Metallic blue Y también metallic gold Y ya en cuanto al precio Este teléfono Ya se encuentra en preorden A un costo de nada más Y nada menos Que de mil novecientos dólares Un precio realmente Muy pero muy alto Pero debemos de considerar Que este es un teléfono Para un nicho en específico Que viene siendo ya Una persona que busca La productividad de un teléfono Ya sea por ejemplo Un alto ejecutivo Pero desde mi punto de vista El único detalle Que le falta a este teléfono Para ya llegar A un verdadero nivel Es el S-Pen Esperemos que la próxima generación Samsung implemente el S-Pen Ya que los rumores De este Samsung Galaxy Z Fold 2 Aparecía que Posiblemente Samsung Iba a implementar El S-Pen En este teléfono Pero vamos a ver Si en un futuro La compañía se anima A implementarlo Y bueno gente Estas son las características Que ustedes deben de conocer Sobre el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 2 Me gustaría que ustedes comenten Aquí debajo Que opinan ustedes De este teléfono Si vale la pena O no por este precio Y también gente Antes de finalizar Con este video Por aquí tenemos A las Samsung Galaxy Tab A Del 2019 Estoy preparando ya El review Y también el unboxing De estas dos tabletas Así que estén atentos Porque si que se vienen Muchos videos interesantes Para el canal Así que recuerden De dejar su like Compartan y suscríbanse En este gran canal Ya que diariamente Estamos compartiendo Interesantes videos Sobre tecnología Así que nos vemos En una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!